¿Qué es la cuestión del siglo XXI? Ya sé que todos los científicos dicen lo mismo de lo que estudian, pero aquí es un poco más ancho de lo que estudio yo. Voy, en la primera parte, tratar de hablar no de mis trabajos, sino del problema en toda su generalidad. Y en la segunda parte me permitiré mostrar un poco los trabajos de nuestro grupo de investigación, sobre todo para mostrar un poco que hay cosas posibles hoy en día, muchas cosas que empiezan a ser bastante interesantes. Entonces, para empezar, esta tarde estuve en el Museo de la Evolución. Entonces, nuestra historia es la sala siguiente del museo. Es decir, evolución de la especie humana en millones de años, luego en centenares de miles de años. Y luego, hace muy precisamente 11.000 años, un poquito más, en el espacio de dos siglos, hay un cambio fuerte de las temperaturas, el fin definitivo de la última época glaciar. Y seguramente no es un azar. En este momento, unos humanos que están probablemente, por lo que sabemos ahora, en el actual territorio de Turquía, quizás Siria, por allí en la meseta anatólica, empiezan a domesticar plantas y animales. Eso fue una cosa que fue muy rápida comparada con las evoluciones anteriores. Por eso se habla, desde hace mucho tiempo, de la Revolución Neolítica. El nombre es un poco raro, pero todo el mundo lo acepta hoy en día. Entonces, esta Revolución Neolítica, según Gordon Child, que era el gran arqueólogo de los años 50-60, un australiano con teorías marxistas, él la separaba totalmente de una revolución que hubiera tenido lugar muchos milenios después, que es la Revolución Urbana. Y todo lo que ha sido el progreso de la arqueología desde entonces, ha ido desmintiendo esta versión. Porque desde muy poco después del inicio de la Revolución Neolítica, estamos en tiempos muy antiguos, ya en Çatalhöyük, pueblo ahora en Turquía, aparece lo que podemos llamar una ciudad de miles de habitantes. Una ciudad muy curiosa porque no tiene calles, se entra en las habitaciones caminando por los techos y bajando por escalas. Pero es una solución muy ingeniosa de un hábitat semienterado, con una envolvente muy limitada, para limitar los intercambios térmicos en un clima continental, que no es muy diferente del de Burgos. Entonces, este tipo de solución es una ciudad. Y la pregunta sería más bien, ¿y por qué? Ya que lo saben hacer, ¿por qué enseguida no hay un montón de ciudades? Entonces, la teoría actual, que está compartida por casi todo el mundo, es la de la mancha de aceite. Es decir, los primeros agricultores tienen éxito, tienen hijos, más. Estos hijos necesitan sus propios campos y se tienen que alejar paulatinamente del centro donde ha empezado esta domesticación. Y se van en todas las direcciones y resulta que cuando llegan a callejones sin salida, como pueden ser el Tigris, el Euphrates o el Nilo, allí están rodeados de desierto. Cuando llegan a la primera catarata del Nilo, por ejemplo, no pueden seguir adelante. Tampoco pueden volver atrás porque están todos los primos que ocupan ya el terreno. Y entonces se ven obligados a construir ciudades, es decir, densificar su hábitat para dejar el espacio suficiente a los pueblos. Es un fenómeno que veremos en otros continentes en otras épocas. Por ejemplo, en Europa, eso va a tardar mucho más porque el continente es mucho más amplio. Pero cuando se llega al Atlántico, también empieza a densificar y aparecer ciudades. La primera cosa interesante de eso es que, por lo tanto, los seres humanos no quisieron hacer ciudades. Si hubieran podido elegir, habrían seguido probablemente viviendo en pueblos de menores dimensiones con menos problemas de jerarquías, de quién manda, etc. Entonces las ciudades aparecen por el apremio, por la necesidad. Y es verdad que al principio hay pocas, por lo menos de lo que sabemos, y que es justamente en la densificación en particular en todo el territorio del Irak actual que aparecen ciudades de forma allí mucho más rápida de repente y agrupadas en redes, enmallando un territorio. Y por ejemplo, esta ciudad de Mari es mucho más reciente que la anterior, pero igual tiene 5.000 años. Mari es una ciudad perfectamente circular y no es la única. ¿Por qué es circular? Porque tiene murallas. Tiene murallas contra las inundaciones y contra los hombres, contra los enemigos. Las murallas son caras de construir, de mantener y también hay que poner guardia, o sea, gente que no está trabajando en otra cosa más útil. Entonces estos hombres se dieron cuenta inmediatamente que la mejor forma era el círculo porque es la mayor área con la menor superficie, o sea, el menor perímetro. Entonces es otra solución optimizada. Corro con los siglos, llegamos allí, ya estamos en Mileto, una ciudad de Turquía ocupada por los griegos y allí tenemos el nombre del arquitecto Hipódamos que construye esta retícula que en realidad se encuentra en ciudades mucho más antiguas, pero los griegos pensaban que la había inventado él. Entonces allí también hay muchas razones prácticas. Cuando no hace falta una muralla, la retícula es genial porque tenemos solo ángulo recto por todas partes que se repiten, mucho más sencillo, y también entonces tenemos la cuestión de cómo orientar esta malla y ya desde la antigüedad se nos dice que los buenos urbanistas, que no se llaman todavía así, los buenos arquitectos, orientan la malla en función de los vientos dominantes, para permitir los buenos vientos o bloquear los malos. Entonces en todos estos casos vemos que la física urbana nace con la ciudad y tanto más como que no hay muchos recursos después para mejorar la situación. O sea, luz artificial, fuego para calentarse, todo eso es peligroso, complicado y por lo tanto hay que lograr lo mejor posible la ciudad desde el inicio y se ve que en la mayoría de los casos se tomó muy en cuenta. Entonces para resumir diría que desde el inicio las ciudades tienen que ser, ahí lo pongo en inglés porque es ahí como se lee en toda parte, smart, safe and sustainable, es decir, tienen que ser sostenibles, hay que dejar a las generaciones siguientes una ciudad que todavía funciona, para eso se construyen típicamente las primeras al lado de los ríos, tiene que ser segura, que justamente por el río no lo es tanto, la inundación es uno de los grandes desastres como las enfermedades, y de hecho por muy bien que se construya la ciudad, siempre la esperanza de vida disminuye con respecto al campo en la antigüedad. Por lo tanto tiene que ser muy atractiva, tiene que ser smart, tiene que ser inteligente para justificar que la gente venga a vivir así. Y de hecho tenemos un texto fundamental de Aristóteles, que se llama La Política, polis en griego es la ciudad. El texto sobre la ciudad de Aristóteles es muy fuerte porque este filósofo que piensa siempre en la finalidad de todo lo que hacemos, dice que la finalidad del hombre es de construir ciudades. El hombre es un animal político, es decir, un animal que vive en ciudad, según Aristóteles ya es evidente que vivir solo es imposible, en familia es muy peligroso, entonces nos unimos para formar un pueblo, todavía es frágil, y eso nos lleva a la ciudad y a la política, es decir, el arte de establecer una constitución y una regla que permitan de vivir en común. Entonces ya la revolución copernicana, digamos, del neolítico, ya ha tenido lugar con Aristóteles, ahora ya los hombres quieren vivir en ciudad, aunque solo una muy pequeña minoría de los humanos, hasta mucho más tarde, viven en ciudad, es un sueño para todos los demás. La ciudad es la finalidad del hombre, el hombre es este animal que construye ciudades. Entonces, esta revolución neolítica sigue hoy en día, esto de crecer y multiplicados y ocupar todo el mundo es todavía algo que está funcionando ahora, pero no se puede negar que hay otra revolución mucho más reciente que ahora nos ocupa de forma muy importante, que es lo que llamamos la revolución industrial. Y para eso voy a referirme a un texto, un trabajo, mejor dicho, muy importante, de un economista francés que se llama Thomas Piketty, y Thomas Piketty con todo un equipo han hecho un enorme trabajo que ha dado un libro que es muy famoso, se ha publicado a más de dos millones de ejemplares, que se llama El capital en el siglo XXI. Lo que han hecho es analizar todas las declaraciones de renta y de patrimonio disponibles en Europa, en Estados Unidos y donde existan, desde que existen. Y de allí sacar un poco una evolución, en particular de la renta del capital, de cómo se construye el capital y cómo evoluciona. Entonces, por ejemplo, un resultado de esto es bastante evidente, es que la productividad del trabajador aumenta a partir de 1820. Hasta allí está claro, es lo que llamamos revolución industrial, es cuando aparece la máquina de vapor, digamos. Pero el mismo estudio nota que la población humana empieza a crecer fuertemente a partir de 1720, un siglo antes. Desde el neolítico, desde esta época, crecía la población de manera muy, muy lenta, continua, pero muy lenta. Y de repente, a partir de 1720, aumenta mucho. Y eso, de hecho, los economistas de la época se dan cuenta, es la época de Malthus, de Ricardo, que hablan solo de eso, cómo vamos a alimentar un planeta que se está rellenando de seres humanos. Entonces, ¿a qué se debe eso, si todavía la revolución industrial no ha empezado? Y allí toma Piketty y su grupo, no pueden contestar simplemente porque volver más en el pasado es imposible, no están los documentos. Pero los que nos interesamos en la ciudad, podemos dar la fecha exacta de cuándo empezó realmente esto que hoy en día llamamos la revolución industrial. Empezó en el año 1520. Antes de eso, lamento, un último detalle. La planificación. Me lo he olvidado, pero volviendo a esta época de la antigüedad, las ciudades son planificadas. Ya he mostrado que hay ciudades perfectamente reticuladas y otras perfectamente circular, son planificadas en dos dimensiones, que es lo que se puede hacer. Entonces, solo recordar lo que hacían los romanos. Llegan a un sitio nuevo, las legiones, tienen su ingeniero, se ponen en el lugar adecuado, hacia el sur, hace eso, decumanus, significa diez manos, eso es el decumanus, y perpendicular el cardo, que ha dado los puntos cardenales. Y eso define el lugar en cuya encrucijada se encuentra el foro. Y cuando tenemos el foro, tenemos la malla, la retícula. Y cuando tenemos esta retícula y la miramos en casi cualquiera ciudad de Europa de hoy, por ejemplo, en Clermont-Ferrand, en el centro de Francia, la leemos igual. Entonces, eso era un comentario importante, es que para los que se aprecian de urbanismo, que sepan que sus decisiones, cuando son acertadas, les sobrevivirán miles de años. O sea, hay una cierta responsabilidad. Entonces, en 1520 no es eso lo que cambia. Lo que cambia es que en este año, Magallanes llega al estrecho que lleva su nombre, es decir, va a empezar la vuelta al mundo y de allí la primera globalización. Hernán Cortés toma Tecnoticlán, que se convertirá en México, en la Ciudad de México, y poco después de eso empieza a aparecer un fenómeno que las ciudades de Europa, y no hablo de las de primera línea como Sevilla, Lisboa o Amberes, sino las de segunda línea como París o Venecia, empiezan a crecer, como nunca habían crecido. París, por ejemplo, tiene a principio, en 1520, tiene más o menos 200.000 habitantes, que ya los tenía en el siglo XIII, los había perdido por la guerra de los 100 años, la gran peste, los ha recuperado, y parece que eso se podría estabilizar, porque nada está cambiando. Todavía no aumenta la productividad, tampoco aumenta la demografía en general, pero el número de habitantes de París se va a duplicar en un siglo. ¿Por qué? Y en Venecia, lo mismo. ¿Por qué? Y aparecen unos mapas totalmente nuevos, unos planos de ciudad donde se dibuja cada edificio con sus pisos, con sus ventanas, o sea, una forma de mirar la ciudad que toma en cuenta justamente este crecimiento rápido y que la ciudad se está convirtiendo en otra cosa. Y eso, de alguna forma, muestra que todo el mundo siente que está pasando algo. Y este algo que está pasando, hay una sola explicación, es que apenas realizada la conquista, los españoles, los portugueses de otra forma, mallan los nuevos continentes. Aparece, eso estamos todavía en el siglo XVI, representación de México, de Cusco, pronto estará Lima y otras ciudades, y es este mallado de ciudad que genera un nuevo comercio que muy rápidamente aprovechan todas las ciudades existentes, las nuevas y las viejas. Y entonces ahí ha empezado algo. Y a partir de ahí se puede hacer una expansión casi perfecta cada siglo para seguir los pasos de lo que llamamos hoy la Revolución Industrial. Llegamos a 1620. Es el año en que los del Mayflower están llegados a Estados Unidos, que todavía no lleva este nombre, o sea, el inicio de la colonización inglesa. Es también el año posterior a la fundación de Batavia, es decir, Jakarta por los holandeses, creación de la Compañía de las Indias Orientales y por lo tanto del capitalismo. Pronto aparecerán las bolsas de Amsterdam y de Londres y es un nuevo cambio donde digamos que el centro de gravedad de Europa pasa de al sur, de por aquí, a un poco más al norte. Es ahí donde Burgos empieza a tener más dificultades económicas. 1720. Ahí parece que no pasa gran cosa. Es la construcción de San Petersburgo por los rusos, una capital importante, pero sobre todo en este año es cuando se detecta que la población humana empieza a aumentar. ¿Por qué? Ahora lo sabemos, gracias a la patata. No hay que buscar más. La patata, el tomate, el azúcar de las antillas, todo este comercio entre estas ciudades globalizadas permite arreglar casi definitivamente el problema de las hambrunas y aumentar esta población. Entonces vemos que todo eso es muy lógico. Llegamos un siglo después, 1820. Allí es cuando los americanos hacen el canal de Lerie. Justo después llega el tren y eso pierde un poco de su importancia. Pero es cuando la productividad empieza a aumentar y que la revolución industrial se hace visible para todo el mundo. Seguimos, 1920. Otra fecha muy importante. Acaba de terminarse la Primera Guerra Mundial. Ahora todavía una crisis y otra guerra mundial. Y allí volvemos a los análisis de Tomás Piketty, justamente, es cuando la renta del capital cae. Durante un paréntesis de locura en la historia de la humanidad será mucho mejor tener un buen trabajo que ser hijo de gente adinerada en muchas zonas. Eso no va a durar mucho, va a durar exactamente un siglo. Pero en este siglo, y debido a eso, se va a crear algo totalmente nuevo que son nosotros, es decir, las clases medias. Me imagino que casi todos nosotros. Estas clases medias, que no existían antes, van a necesitar una nueva forma de construcción que serían las garden cities, las ciudades jardín, este tipo de hábitat que en España ha llegado más tarde, pero ha llegado también. Y en países como Francia, Alemania, Inglaterra, y casi solo eso ahora. Con sus problemas y sus cosas buenas, por supuesto, este paréntesis dura 100 años y llegamos ahora, en 2020. 2020 es el año del COVID, que muestra que las ciudades no son tan fuertes como parecían. Basta mirar ahora lo que pasa en Shanghái, en Pekín y darse cuenta de que esta seguridad que teníamos en la ciudad moderna empieza a tambalearse un poco. Es también el año en que más o menos la renta del capital ha vuelto a lo del siglo XIX. O sea, ya tener dinero vuelve a ser tan bueno como en la Belle Epoque, como en esta época. En cambio, la clase media no ha desaparecido y además se ha propagado en otros continentes, en China ahora, incluso en África, en América Latina con mucha fragilidad, pero esta clase media tiene una parte no despreciable, no mayoritaria, pero no despreciable del capital y eso nos lleva, por lo tanto, en una época nueva, bien difícil sería decir que pasará en el 2120. Ahora, otra conclusión de esto. La revolución neolítica tiene 11.000 años. Es muy breve comparada con lo de Atapuerca. La revolución industrial tiene 500 años, no es tan breve. Es como cuando Estados Unidos se justifica diciendo somos un país nuevo, no es un país nuevo, lo era, pero ya no. La revolución industrial para nosotros no es nuevo, no es un fenómeno nuevo, podemos sacar todas las conclusiones, sabemos muy bien lo que ha pasado, tenemos todo este espacio de observación para entender de dónde venimos a dónde vamos. y por lo tanto, lo que voy a hacer ahora en esta segunda parte es miremos cuáles son las consecuencias importantes de la revolución industrial, hay solo cinco, para la ciudad y a partir de allí preguntémonos cómo hacer evolucionar la ciudad para reconciliar las dos revoluciones, la neolítica que cubre el mundo de ciudades y la industrial que crea todos estos problemas de polución y ahora de cambio climático y muchos otros. Entonces, el primer cambio importante ha sido el tren. Eso es lo que en la revolución industrial nace algo que no había existido de ninguna manera antes y que cubre muy rápidamente todos los países, ahí he tomado el ejemplo de Francia, el mundo entero queda más o menos cubierto en su parte útil o considerada útil a los albores de la Primera Guerra Mundial y allí llega a su mayor extensión hacia 1950. Es interesante ver lo que pasa ahora. Hay continentes como Europa, la India, Japón, donde se ha mantenido el tren. En muchos otros se han simplificado mucho, miren Rusia, Estados Unidos sobre todo, China incluso. Entonces, en Estados Unidos por ejemplo, además es un trampantojo porque es más o menos frete, o sea, mercancía, mucho más que personas. Y hay un continente donde en realidad ha casi desaparecido el tren que es América del Sur. Ahora, mientras América no tenga tren, no sirve para nada hablar de desarrollo sostenible, de salvar el planeta y todo. El resultado es catastrófico. A una pequeña escala lo estamos viviendo aquí, el hecho de desplazar la estación de ferrocarril fuera de la ciudad genera todos unos costes añadidos, unos cambios en la forma de ser la gente. Yo siempre pregunto ¿cómo hacen para venir de Logroño a Burgos, de Burgos, a León? Bueno, la gente va por autobús y con dificultades. Teníamos aquí una red de trenes fantásticos. Entonces, en América deberían apostar todo. Lo decía hace un año y parecía un loco, pero ahora Joe Biden, el presidente actual, le gusta el tren. Entonces, a lo mejor se dignan a hacer algo, tienen después que saber hablarse de toda esta gente, no es tan fácil. Segundo gran cambio, la electricidad. La electricidad llegó 50 años después del tren. Fue también un cambio enorme, pero que ha desaparecido. Se ha hecho muy discreto porque aquí, por ejemplo, se enteran las líneas eléctricas, no se ven, las centrales se han alejado del centro de la ciudad. Lo que sí se ve y que se habla mucho es cómo producir esta electricidad. Allí hay un pequeño ejemplo, un pequeño estudio muy interesante que, bueno, otra vez está centrado en la ciudad de París, pero se puede decir lo mismo de muchas otras zonas. De momento, en Francia, la energía es esencialmente nuclear y si eso tiene una ventaja es que ocupa muy poco espacio porque si quisiéramos producir la misma cantidad de luz para París con hidráulica, necesitamos una pila de este tamaño, o sea, una retención de agua mucho más grande que París y no hay lugar, excepto en países muy particulares como Quebec o Suiza, no podemos crear la electricidad que necesitamos con la fuerza hidráulica, no hay espacio para eso. Con la eólica es peor, entonces eso es un tema muy debatido hoy, pero en realidad el problema mayor de la eólica es que ocupa demasiado espacio, que guste, que sea bonita o no, es otra cuestión. La biomasa, por supuesto, aún peor, ahí arrasamos todos los bosques en pocos años y después no tenemos nada. Afortunadamente, bueno, primero, el mix, mezclar todas estas fuentes de energía que no funcionan, no hace un mix que funcione, por supuesto. Entonces parece que ahí estamos mal, excepto que queda una solución que funciona, que tiene una densidad suficiente, por lo menos en teoría, que es la energía solar. Entonces uno se dice, bueno, ya está, hay que poner todo el esfuerzo en poner panel fotovoltaico por todas partes. quizá hay que hacerlo con cierta prudencia porque hemos tenido crisis bastante terribles con la energía y en España particularmente, pero no solo en España, en Bélgica también. O sea, eso ha sido una cuestión que todavía cuesta mucho debate. Yo veo otro problema también, es que si tenemos más electricidad, no es que vamos a ahorrar, que la vamos a usar en más cosas, ya se habla del coche eléctrico, se habla de internet que gasta ya más energía que todo el sector aeronáutico y hay que decir que la mitad del uso que hacemos de internet no es muy útil a la mejora de la especie humana. Entonces, uno se dice, si fuéramos un poco más humanos mirando todo con una mirada más general, sería mucho más inteligente empezar por desarrollar la energía solar donde realmente se va a apreciar y utilizar bien. En África, en África tienen ciudades enormes de las cuales nadie habla, Lagos, Kinshasa, El Cairo, tienen más de 15 millones de habitantes, tienen problemas de abastecimiento de electricidad enorme y tienen, en cambio, un potencial extraordinario por donde están ubicados. Además, tienen gente que realmente le va a hacer un buen uso de eso, que sabe arreglársela, que es manita, que puede hacer funcionar las cosas, tienen estos grandes desiertos donde pueden poner centrales fotovoltaicas o aún mejor termodinámicas con espejos que no tienen ningún problema de materiales. Obvio que si usamos eso como lo proponen los alemanes en particular hoy, pero los franceses hacen lo mismo, para crear electricidad y mandarla a Europa es absurdo. que creamos electricidad, pero para los africanos, si no, tenemos además problemas de atentados, de todos estos problemas geopolíticos de hoy. Entonces, otra cuestión que hay que ver si la humanidad será lo suficientemente lista para, primero, resolver el problema allí donde están desapareciendo los grandes bosques, la selva, porque se cortan los árboles para cocinar cuando se podía hacer muy bien con esta energía renovable. Tercer gran cambio. Este cambio fue muy brutal, pero más tarde que los otros fue el ascensor, las estructuras metálicas y el inicio de construcciones mucho más altas de todo lo que conocíamos. Entonces, allí quiero volver en una época muy anterior. Eso es un reportaje que se hizo en una cadena francesa sobre San Gimignano en Toscana que llaman el Manhattan medieval porque era más o menos así. Y hay peor, Boloña, por ejemplo. Boloña era así. Todas las ciudades de esta época entre Roma y Toscana estaban con un montón de tores que ahora solo se pueden explicar de una forma un poco bravucona, digamos. Al inicio había la Casa Torre, que es una casa de ciudad pero con una pequeña torre para defenderse porque había muchos motines, mucha guerra civil. Después de eso, pues cada uno quería hacer su torre más alta que el vecino y además ganaron mucho dinero con el comercio en Toscana en particular y entonces las torres crecieron hasta tener un sentido militar próximo a cero, por supuesto, allí. Entonces, muy a menudo se analiza esto diciendo que era como una especie de locura y que además estas torres representan la tiranía, la tiranía de los ricos contra los pobres. Pero sería interesante ir a preguntarles a ellos lo que piensan y para eso tenemos a las pinturas extraordinarias de Ambrogio Lorenzetti. Estamos a principios del siglo XIV cuando justamente se construyen estas torres en Siena. Siena en este momento es una ciudad libre, democrática, digamos republicana, como nunca lo volverá a hacer después y se encarga a este pintor de representar de un lado la ciudad en la guerra civil y del otro lado la ciudad en paz, la ciudad mal gobernada, la ciudad bien gobernada. Entonces, eso es lamentablemente muy dañado, la ciudad mal gobernada donde se ven estas casas torres, se ven también las torres de las murallas, torres vacías, así, y todo el desorden en el amotinamiento en la ciudad. Pero, después, hay una alegoría de las virtudes, allí está la paz y allí la concordia y la concordia tiene una pequeña máquina para igualar el tamaño de los hombres, para que los hombres, para que reine la concordia todos somos iguales y es lo que hace allí, está talando los seres humanos para que tengan todo el mismo tamaño. Entonces, uno podría pensar, bueno, cuando se va a representar la ciudad democrática, buena, entonces a la ciudad también la van a igualar. Pues, es todo lo contrario, esto es la ciudad bien gobernada y está llena de las torres que realmente existían en la época y que claramente, como se verá después en Manhattan, por ejemplo, individualmente pueden ser un Donaldo Trompio de la época que ha construido su torre que es un ser muy desagradable, pero todas estas torres luego solo existen como conjunto, como skyline, se dirá más tarde, que representa la salud, la prosperidad, la belleza de la ciudad, el atractivo turístico y que es un símbolo del cual se honorgullece todo el mundo. Entonces, uno podría pensar que eso es precisamente lo que está empezando en el siglo XX en Chicago, en Nueva York y luego en muchos otros territorios con una enorme diferencia es que estas torres son habitables, las de la Edad Media no, o sea, las de la Edad Media subrayaban la densidad de la ciudad pero no la aumentaban, las de hoy, allí estamos en Tokio y ya nos asusta ver esta imagen porque imaginamos toda esta gente que trabaja en estas torres que tiene que volver a su casa, que es por supuesto un pabellón allí, lejos, o los que viven allí que tienen empleados y los empleados viven seguramente en unas villas miserias también lejos del centro y toda esta densidad, por lo tanto, esta densificación de la ciudad no resuelve el cuarto problema que aparece ya el urban sprawl, es decir, el hecho que la ciudad ocupa cada vez más territorio, al contrario, lo empeora siempre, lo empeora porque en el siglo XX tenemos las autopistas urbanas, entonces podemos traer la gente de ida y de vuelta cada día millones y millones de personas en un sentido y luego en el otro, esto todavía es Tokio, eso peor en Shanghai, yo tuve la experiencia de vivir allí un tiempo corto pero es muy impresionante como esta ciudad parece un mar infinito y entonces se llega a casos extremos, esto no sé si lo conocen, un barrio de Venezuela, de la capital de Caracas, que se llama Petare, la urbina al lado es donde están las torres, donde están los ricos y sus empleados o los que quieran aprovechar del vecindario están allí en Petare que se extiende de una forma que realmente es asombrosa y muy inquietante para los habitantes, o sea, un descontrol total de eso y este descontrol ya se ve a escala del mundo entero y eso sobre todo desde el fin del siglo XX y principio del nuestro eso a una velocidad terrible ya vemos aquí Las Vegas por ejemplo una ciudad donde no hay agua donde cualquier hipódamos de Mileto habría dicho no hagamos una ciudad aquí o Vitruvio o cualquier otro pues esta ciudad crece, crece, crece y Noakshot la capital de Mauritania no había nada aquí hace 60 años y tenemos esta ciudad infinita pero esos son pobres podemos entender que hacen lo que pueden comparen con Los Ángeles es el mismo hábitat los ricos y los pobres hacen lo mismo por razones diferentes pero construyen casas bajas que se extienden y se extienden y con eso se llega a este tipo de advertencia es un artículo de hace unos 6 años donde vamos a poner el próximo billón de habitantes claro aquí tenemos la solución de esta ciudad americana fea en medio de su campo feo entonces parece que no importa ya está amenazando con su sombra que va a propagarse por allí el problema es que después hay una guerra en Ucrania y falta trigo para todo el mundo porque las ciudades estaban construidas en medio de los mejores territorios y cuando se expanden ponen en peligro la autosuficiencia alimenticia de todos entonces miremos soluciones para estos últimos problemas empezando justamente por el de Laura Van Sprol y muy rápidamente otra ciudad de Toscana era un pueblo se llamaba Corciniano allí nace en el siglo XV o sea un siglo después de los Lorenzetti nace un personaje que se va a convertir en papa con el nombre de Pío XII y vuelve a dar este pueblo el nombre suyo Piensa perdón será el nombre de la ciudad y en Piensa con poco dinero y poco tiempo porque los papas tienen poco tiempo para reinar en general con un excelente arquitecto un antiguo alumno de Alberti construyen cuatro edificios que van a generar una ciudad que ahora todo el mundo visita porque aunque los edificios son muy sencillos el conjunto es precioso todo el mundo se da cuenta de que estas proporciones son una maravilla de hecho allí hay falta el cuarto edificio que es la iglesia muy sencilla y el papa que había hecho a propósito esta iglesia muy sencilla amenazó de excomulgar para el infinito de los tiempos a cualquier arquitecto en particular que se atreviera a querer mejorar este edificio o adornarlo ponerlo más isabelino o plateresco o lo que sea entonces él protegió a esta fachada este conjunto pero luego tenía una pequeña loya de su palacio de donde se veía el extraordinario campo de la Valdorcha que es una de las regiones más bonitas de Toscana y ahora es todo eso que está protegido por la UNESCO está prohibido construir a varios kilómetros de la ciudad para mantener esta relación entre una linda ciudad y su lindo pueblo y su lindo campo y allí vemos un ejemplo muy humilde de una ciudad que en vez de expandirse tontamente de alguna forma protege a su entorno consigo misma entonces eso se debe por supuesto a que estos paisajes de la Valdorcha son únicos son muy ricos allí crece la vid crece el olivo sería un desastre urbanizar eso pero tenemos lo mismo en Asia por ejemplo allí donde hay arrozales los arrozales generalmente son muy estructurados es como una preindustrialización del campo que de alguna forma protege el campo no sé si alguno de vosotros ha ido a Kioto Kioto es una ciudad muy bonita de la cual uno sale a pie y se encuentra en medio de los arrozales y allí no va a pasar eso que hemos visto en Venezuela o en Estados Unidos porque estos arrozales valen más que la ciudad por lo tanto empezar a pensar la ciudad a partir de su litoral de hecho por ejemplo en Bilbao empiezan a pensar así es decir lo que nos queda de montes no los podemos tocar pero no hay que pensarlo de una forma negativa sino de una forma positiva es decir es como se termina la ciudad y hacerlo de una forma tan convincente que a nadie se le ocurra expandir la ciudad más allá eso sería una tarea muy interesante que se piensa demasiado poco hoy en día otra cosa es la ocupación total del mundo que nos lleva a los lugares más extremos como por ejemplo aquí la base chilena en la Antártida obviamente que estos sitios no pueden ser sostenibles ahí toda la comida se lleva en barco pero estos sitios se justifican por la ciencia que se hace porque son puestos de observación porque necesitamos la información que se va a buscar allí si no y eso ocurre cuando se mandan turistas allí entonces se vuelve muy discutible estar allí peor estar allí y allí ahora se mandan turistas son escándalo eso es como explicar que nos queremos suicidar como civilización las islas se deberían pensar y proteger absolutamente no como lugar de turismo y menos de turismo de masa sino como lugares científicos tengo un ejemplo resulta que en las islas Galápagos cuando organizamos una conferencia una vez una de las grandes suertes que he tenido las islas Galápagos no tenían agua están a mil kilómetros de las costas de Venezuela perdón de Ecuador perdón y no se podían poblar hasta que llega la segunda guerra mundial los americanos hacen allí una base traen sus desalinizadoras y después de acabar la guerra las dejan allí porque era más costoso traerlas de vuelta a casa entonces los ecuatorianos allí pueden poblar construir muy pequeñas ciudades pero estamos ya en los años 50 saben que tienen que proteger un patrimonio natural único y lo hacen y hoy en día es muy lindo ver como esta gente que no tiene muchos recursos que no tiene mucho dinero es extremadamente cuidadosa de mantener estas islas de no construir donde no hace falta y donde no conviene hacerlo de limitar el turismo o sea lo podemos hacer eso que lo queramos hacer es otra cuestión pero que seamos capaces las islas Galápagos lo demuestra entonces queda este último problema de la ciudad vertical de cómo construir la ciudad ahora es lo que a mí siempre me preguntan pero entonces cómo hay que hacer las ciudades entonces este papel creo que nos toca efectivamente a nosotros europeos y particularmente mediterráneos de resolverlo en el mediterráneo se prevé que pronto seremos mil millones demasiada gente pero tenemos también un patrimonio extraordinario desde Argel La Blanca Túnez muy diferente Jerusalén Beirut con todos sus desastres sus explosiones Istambul donde empezaron muchas guerras Sarajevo donde empezaron otras guerras Lisboa incluso en Francia Toulouse en Mediterránea tiene el canal Dimidí o incluso Brujas que tanta relación tuvo Flandes con Burgos y todo eso es parte del mismo conjunto y Brujas se parece mucho a Venecia y cuando vemos toda esta variedad de imaginación urbana en toda esta zona podemos imaginar a partir de allí pero con nuevos criterios imaginar la ciudad ideal de mañana que sería una ciudad con muy pocas torres o ninguna para evitar los ascensores es tonto pero es importante eso permite una densificación absolutamente suficiente París es la ciudad más densa de Europa y no tiene torres excepto en la de Fons una ciudad con su papel estético también con su belleza donde la gente esté feliz de vivir y eso es algo que se había empezado a plantear justo antes de la revolución industrial acuérdense que para mí empezaron en 1520 las generaciones anteriores gracias al desarrollo de la perspectiva central empezaban a pensar ya no en dos dimensiones sino en tres y soñar un poco con esta ciudad ideal que para ellos tenía que ver esencialmente con el aspecto visual añadimos a eso la acústica la térmica el confort el bienestar y todo y podíamos tener un trabajo que nos fue impedido por las urgencias de la revolución industrial esto creó todos unos problemas urgentes que ahí es donde llegaron los que crearon la palabra urbanismo en París con Ousmane en Barcelona con Idelfont Cerda para resolver primero los problemas de hacinamiento de polución de miseria y ahora nos olvidamos que teníamos otra misión más importante que era construir una ciudad de forma positiva y no solamente de forma negativa tratar de evitar los problemas mayores entonces ahí llega la segunda parte de esta ponencia un poco más sobre nuestros trabajos pero en la época de la perspectiva central Leonardo da Vinci decía la perspectiva es traer el universo a un ojo y reducir este ojo a un punto nosotros decimos la cosa de una forma un poco más humilde digamos en vez del universo hablaremos de cualquier escena urbana y decir que el primer problema que tenemos es que tenemos que proyectar eso sobre una esfera y esta esfera proyectarla de nuevo sobre un plano para que se pueda utilizar el plano de la pantalla o de la hoja de papel entonces para este primer problema que es como abarcar lo que tenemos en torno a nosotros lo interesante es la segunda proyección de la esfera sobre el plano porque hay varias posibilidades por ejemplo la proyección gnomónica que mantiene las rectas rectas por eso le gustan los informáticos eso es lo que llaman el método del hemicubo hemicubo porque necesitan varias proyecciones porque una sola no puede abarcar toda la hemisfera y menos la esfera completa la estereografía que yo prefiero donde las rectas se convierten en círculos que son bastante manejables la equivalente que respeta las superficies sobre la esfera es decir los ángulos en 3D que llamamos los ángulos sólidos o la ortogonal que de forma un poco mágica muestra directamente cómo dos superficies se ven una a otras y cómo influyen energéticamente entre sí básicamente esta idea que es importante estoy leyendo aquí no veo bien y sin darme cuenta giro mi libro para ponerlo paralelo a la ventana porque así recibo más luz del día eso significa que la manera en que mi libro está iluminado depende de la orientación es lo que llamamos el factor de vista cómo se ve la ventana y el libro cómo se ven entre ellos qué cantidad de energía pueden intercambiar y eso nos lo da directamente esta proyección ortogonal entonces eso fue el primer trabajo que publicamos sobre este tema y que reforzó un programa de desarrollo de un perdón un programa informático que se llamaba Heliodon que todavía se usa ahí es un ejemplo de hace ya más de 10 años donde estábamos muy contentos estaba entonces en una universidad en el norte de París en Compiègne y hicimos un modelo con todos los alumnos de 20.000 elementos un trabajo de loco porque eso no se podía hacer de forma automática y gracias a eso con este programa utilizando las propiedades de estas proyecciones podíamos discutir muchos aspectos como dónde pondríamos panel fotovoltaico dónde pondríamos la terraza de un bar qué relación debería tener la taza de acristalamiento con las diferentes fachadas para aprovechar mejor el sol benéfico y protegerse mejor del sol de verano o la protección solar etcétera entonces eso eran un poco los inicios no éramos los únicos en hacer este tipo de cosas de lo que llamamos ahora la física urbana entonces para continuar hicimos otro trabajo de pura geometría que es la partición de la esfera cómo dividir una esfera en elementos que tengan cada uno del mismo tamaño y si posible que fueran lo más compactos posible o sea que se pareceran lo más posible a un cuadrado eso es muy importante para los modelos de cielo por ejemplo de hecho el primero que propuso un modelo interesante era un tal Treguenza que lo hizo para construir una cúpula con luces y luego para hacer el escáner de cielo entonces allí propusimos un método que es el mejor posible y que de hecho hoy en día está utilizado por gente muy diferente por muchos campos de la física de la ingeniería menos por los arquitectos que me da siempre un poco de pena porque no leen suficientemente este tipo de trabajo pero nosotros sí que lo fuimos utilizando por ejemplo eso es un trabajo más reciente donde esta partición de la esfera nos permite trazar rayos desde el centro distribuyéndolos lo mejor posible y entonces tenemos la mejor aproximación posible de por ejemplo en este caso una fuente sonora allí nos interesamos en encontrar toda la forma de cómo puede rebotar el sonido entre las paredes para llegar a un oído desde una fuente y para eso este método nos permite junto con la calidad de los ordenadores actuales que son muchísimo más rápidos que hace tan solo 10 años hacer cálculos bastante bueno que yo no hubiera soñado cuando empecé a trabajar en acústica al final del siglo XX otro uso de la misma partición pero esta vez no hacemos elementos iguales sino que son más pequeños arriba que abajo es decir que vamos a lanzar más rayos en la dirección perpendicular que en la dirección que rosa la superficie es decir que con eso representamos lo que se llaman los factores de vista el hecho que mi libro está más iluminado si lo pongo frente a la luz que si lo pongo así de esos layers entonces esto es una forma automática de resolver la fórmula de los factores de vista ahí donde aparecen los dos ángulos de las dos superficies y que se resuelve muy bien con esta técnica entonces con eso llegamos a un problema más concreto y más complicado que es calcular la iluminación de este espacio ahí está entrando el sol pero se refleja en realidad muchas veces sobre la superficie y se establece este campo de luz que ven nuestros ojos allí tenemos solo la luz directa y allí la radiosidad es decir la infinidad de las reflexiones entonces eso se resuelve desde los años 70 en la comunidad del computer graphics ha progresado mucho sobre eso resolviendo esta bonita ecuación que parece muy fea porque es una ecuación integral lo que nos dice es que de cualquier punto por ejemplo me pregunto cuál es la luz la cantidad de luz que parte de este punto en esta dirección pues es la que emite esta superficie en esta dirección si es que fuera una luz más todo lo que ha llegado de cualquier otra dirección que se refleja aquí y que se va en la nueva dirección eso es lo que nos dice la ley integral al inicio parece muy fea pero vamos a hacer dos aproximaciones razonables la primera es decir que todas las superficies aquí son difusas es decir no hay espejos es fuerte porque olvidémonos de los cristales por ejemplo pero entonces nuestra ecuación se simplifica porque el coeficiente de reflexión ahí con la letra griega ρ sale de la integral luego vamos a discretizar es decir dividir las superficies en pequeños trocitos eso es algo que hacen habitualmente los ingenieros y la integral se convierte en una suma y allí lo que aparece a la derecha es oh sorpresa es el famoso factor de vista por lo tanto tenemos una ecuación que se simplifica muchísimo y que al final es simplemente un enorme sistema lineal de ecuaciones que se despejan una tras otra es decir que básicamente se resuelve invirtiendo una matriz y tengo automáticamente la infinidad de las reflexiones es muy bonito eso ocupó mucho los matemáticos del siglo XIX y XX para muchas cosas y tiene esta aplicación para calcular la luz con este enorme defecto que el método propuesto aquí solo permite contemplar la reflexión perfectamente difusa ahora antes de volver a esto miremos un problema totalmente diferente el problema de la térmica no se asusten solo les quiero presentar las ideas generales es que aquí tenemos una ecuación que se llama la ecuación de Fourier que habla de la conducción del calor tengo una vara aquí un punto caliente un punto frío pues va a haber un gradiente de temperatura que va a ir por latinamente de caliente a frío este gradiente espacial que se representa allí con símbolos delta significa que lo que pasa en un punto depende de lo que ocurre en sus vecinos obvio obvio pero no era el caso antes porque en la ecuación que le mostré de la radiosidad lo que le pasa a un rayo le da igual el rayo de al lado cada uno se va a su aire en su dirección y por lo tanto vemos que son dos problemas dos físicas totalmente distintas la de la radiación y aquí la que llamamos la de los medios continuos que en realidad la ecuación parece a un ingeniero o un matemático parece más sencilla pero aunque la condicionemos bien con las buenas condiciones de contorno es extremadamente difícil de resolver el truco es imaginar una energía cuyo mínimo diera la solución eso es el cálculo de variación y aplicando unas funciones de ensayo que se llaman de Rayleritz tenemos lo que se llama con una discretización después los elementos finitos y con los elementos finitos al final tenemos también como en la teoría anterior una enorme matriz que basta invertir para tener la solución eso significa que a pesar de que las dos físicas sean totalmente distintas son dos métodos que tienen un parecido realmente asombroso en los dos casos se emalla y en los dos casos al final tengo una gran matriz que invertir por lo tanto cuando nos interesaremos a estudiar junto la radiación y la conducción por ejemplo el sol llega a esta pared y la calienta vamos a tener una forma de resolución muy linda y muy limpia si podemos hacerlo con una mezcla de elementos finitos para la conducción y de radiosidad para la radiación el problema es que la radiosidad hemos dicho que estábamos limitados no podíamos poner espejos pues en realidad sí eso es una idea que es la de extender los factores de vista me explico los factores de vista me dicen como dos superficies se ven entre sí por ejemplo aquí tengo cada superficie y cada otra y por ejemplo me dice que desde abajo tengo 20% de vista de la superficie de la izquierda 20% de la detrás de la de arriba de la de adelante y de la de la derecha la suma debe de 100% porque lo que veo es la escena completa y sobre la diagonal tengo ceros porque un elemento plano no se ve a sí mismo excepto si hay un espejo que es lo propio del espejo es que yo me veo en el espejo entonces si añadimos espejo lo que vamos a hacer es que el factor de vista no solo nos dice como veo el espejo sino como veo lo que hay detrás del espejo entonces voy a aumentar su valor allí van a aparecer elementos sobre la diagonal o sea una superficie plana se ve a sí misma a través del espejo y si pongo más espejos al final veo mucho más que el 100% de la escena imaginen una caja de espejos donde pongo una vela al final veo centenares de velas entonces tengo una energía que sube así y eso permite resolver este problema y por lo tanto mezclar estos dos métodos de forma muy general a eso hay que añadir la necesidad de empezar a medir nuestro problema entonces para guardar esta idea de la esfera de Leonardo da Vinci digamos de proyectar toda la escena sobre una esfera esta esfera sobre un plano lo que utilizamos son cámaras térmicas y cámaras fotográficas para ondas cortas y ondas largas o sea lo del sol y lo del calor puesta sobre un pie motorizado que nos va a permitir ver en todas las direcciones sucesivamente y recomponer las imágenes un problema que tiene la cámara térmica en particular lo tengo solamente que recordar es que resulta que en la atmósfera hay lo que se llama una ventana atmosférica es decir que entre ciertas frecuencias ciertos colores si quieren colores del calor el cielo es prácticamente transparente eso se nota mucho porque cuando llegan las nubes tapan esta ventana atmosférica por lo tanto cuando hace realmente frío en las noches estrelladas allí todo el calor de la tierra se va hacia el infinito porque nada lo retiene casi en cambio cuando hay nubes pues estas nubes absorben una gran parte del calor y la vuelven a emitir ahora la cámara térmica la hacemos servir dentro de esta ventana atmosférica para que la atmósfera sea transparente porque generalmente utilizamos esta cámara para mirar objetos y no queremos ver el aire como si fuera una niebla el problema es que cuando giramos la cámara hacia el cielo pues la cámara dice que este cielo está súper frío está menos 50 grados y es exagerado porque en realidad dentro de la ventana atmosférica así es nos manda muy pocos fotones pero fuera de esta ventana atmosférica en la zona que la cámara no ve hay muchos más fotones y por lo tanto hay que corregir lo que nos dice la cámara eso es solo un ejemplo pero quiero decir que la cámara térmica es un invento genial pero que necesita un trabajo de post procesamiento para corregir la imagen en función de lo que sabemos de la escena si no nos engañan entonces con todo eso podemos ahora empezar a hablar del problema térmico completo porque el sueño de uno uno tiene una cámara ahí es un puerto en Francia ni sé dónde es pero toda una serie de información ahí este cielo que se vuelve muy frío el mar etcétera y uno se dice yo como arquitecto podría aprender un montón de cosas allí muchas cosas el problema es que hay que corregir estas imágenes el problema es que claro no puedo sacar la termografía de un sitio que todavía no existe de mi proyecto por ejemplo entonces el sueño sería poder simular estas imágenes porque si la podemos simular primero podemos comparar con la medición y aprender por las diferencias todos los errores que hemos cometido pero luego podemos aplicarlo a ideas nuevas ahora este sueño de simular la termografía significa resolver el problema térmico completo conducción convección es decir cuando el aire se mueve y radiación ahora ¿qué ha pasado en estos campos en los últimos años? primero 1973 es cuando se construyen estas horribles torres en Lyon cerca de Lyon en Francia hay la guerra del Kipur la primera crisis del petróleo y primera cosa todas las ventanas se reducen de tamaño para ahorrar energía y se vuelven sitios insalubres que de hecho allí se han tenido después que demoler con consecuencias sociales desastrosas y cuando uno mira Burgos le parece por allí que hay edificios de esta época que no son muy risueños también entonces ¿qué pasó? es que en el paréntesis que comentábamos antes de que todo parecía bien y la energía barata empezamos a construir como nunca hubieran hecho los antiguos y de repente nos vino la crisis energética y nos preocupamos por construir mejor rehabilitar y eso pasaba por una cosa muy sencilla que era evitar las desperdiciones por la envolvente por lo tanto calcular esta parte y esta parte en los años 70 se podía calcular solamente con modelos muy simplificados típicamente con esta analogía eléctrica que consiste a decir que un edificio como este es como un sistema eléctrico con resistencias y capacidades es decir inercia yo simplifico toda esta geometría un punto representa el aire interior el otro la envolvente y luego explico cuáles son los flujos de energía que llegan a la envolvente al interior y cómo estos se equilibran entre sí idea muy razonable en esta época pero que sacrifica completamente la geometría y que desde luego no nos permite simular termografías después o sea imágenes ni entender lo que pasa en el espacio entonces eso se utilizó en todos los campos de la ingeniería lo que pasa que en los otros cuando llegaron los elementos finitos se cambió a una técnica más complicada pero mucho más rica de interpretación en el mundo de la arquitectura y lo urbano no se hizo por dos razones primero la enorme pereza de esta comunidad muy complicada donde hay mucha gente que tiene que ponerse de acuerdo también la falta de conocimiento si yo tengo que hacer un cálculo serio sobre esta antigua estación debería saber cómo están los muros que hay dentro etcétera no es tan fácil no tenemos los planos el modelo de compien que mostré por eso tuvimos que mandar los alumnos con láser metros sobre los techos porque nadie recordaba simplemente la inclinación de los techos este tipo de cosas entonces lamentablemente en eso no se ha progresado mucho en cambio tenemos todos los estudios que se han hecho sobre la convección la introducción que hacía hablaba de esta concepción de la física urbana muy ambiciosa muy complicada son cálculos todos esos abominablemente largos días y días de cálculo para cosas que tienen la ventaja de ser muy precisas ver cómo bueno pongo unas condiciones de viento fuera de Burgos y veo cómo el viento se distribuye en las calles el problema es que de por sí no sirve de mucho eso porque qué vamos a hacer arrasar la ciudad y volverla a construirla mejor poco razonable entonces estos estudios por lo menos tienen el mérito de ser tan preciso como queramos y finalmente toda la parte de radiación que no voy a insistir porque ya lo he hecho donde allí se ha progresado mucho con todo lo que ha sido los videojuegos las películas todo la computer graphics todo ahí ha habido mucho dinero entonces básicamente hay dos métodos el de trazar rayos que es más lento y más general y la radiosidad que es mucho más rápida y en teoría menos general pero hemos mostrado que con los factores de vista aumentado extendidos podíamos abarcar finalmente todas las propiedades ópticas ahora hay un agente valiente que se ha dicho tenemos que empezar a resolver el problema completo y lo han hecho con los programas que existen no se los puede criticar por eso un método nodal para la conducción porque es lo que hay Energy Plus para los más jóvenes ya saben un programa de CFD y un programa de RAID3 que es Radiance que es el programa que todo el mundo usa entonces el problema es que tenemos un método rápido y preciso que mezclamos con un método lento y preciso y el resultado nunca será un resultado rápido y preciso sino todo lo contrario siempre un resultado lento y impreciso es decir una cosa que no sirvió para nada o sea se pierde mucho tiempo con un resultado que luego no se puede interpretar entonces de allí se ha parado un poco la comunidad cada año por ahí hay algún doctorando en Europa que trata de hacer algo y es poco convincente nosotros lo que decidimos es aremangarnos toman los elementos finitos y ponerlo con la radiosidad y eso sabíamos que íbamos a tener buenos resultados que por lo menos serían más lentos no son tan lentos pero son tan precisos como queremos tenemos la geometría exacta y en el futuro podríamos imaginar muy bien allí de poner eso con la parte convectiva ahí sí que será lento pero por lo menos será preciso por lo menos servirá de algo entonces esto es un primer resultado que no han visto en ninguna otra parte porque que yo sepa nadie lo ha hecho excepto este doctorando que terminó en octubre o sea que un resultado todavía muy reciente es una calle de Bayona donde hemos puesto una cámara térmica y saca estas imágenes durante todo un día y estas imágenes como he dicho son falsas porque por ejemplo el cielo es demasiado frío por lo de la ventana atmosférica pero también cuando miramos con la cámara térmica hacia una ventana es como con los ojos no vemos la ventana vemos el cielo que se refleja en la ventana o sea la temperatura es equivocada eso otro doctorando inventó un algoritmo que permite automáticamente corregir estas imágenes hasta allí ya está bien pero después hicimos las pruebas con un elemento finito con un modelo simplificado pero no demasiado simplificado y ahí estuvimos súper contentos porque la simulación y la medición se parecen muchísimo para un primer resultado la verdad es que es muy convincente entonces eso abre muchas puertas a toda una serie de desarrollos futuros por ejemplo esto es un estudio de aislar por el interior lo que se suele hacer tradicionalmente pero el problema es que aparecen todos los puentes térmicos porque si aíslo aquí aíslo abajo pues el calor puede pasar por entre los dos aislantes y en cambio si aíslo por el exterior bloqueo completamente los puentes térmicos como se ve a la derecha pero en cambio tengo superficies exteriores que serán más calientes en verano y más frías en invierno yo ya les puedo decir que no les aconsejo generalizar esto seguramente no en Córdoba y probablemente en Burgos tampoco porque lo que ganen los habitantes del interior lo perderán los que están en la calle e incluso para los del interior el problema es que una vez que el calor llega se acumula y no hay manera de sacarlo con la de aislar por el exterior aquí es el primer momento en que podemos realmente simular eso cuantificarlo dar valores de cuánto se ganó se perdió porque no hemos sacrificado la geometría con un método de tipo de analogía eléctrica no se puede llegar a este resultado ahora el precio de eso es construir este modelo que es aún mucho más complicado que el de Compiègne que hemos mostrado antes porque aquí hay que representar el espesor de los muros y además respetar ciertas reglas geométricas de lo que se llama congruencia o conformidad para que pase bien en el programa de elementos finitos entonces ahora solamente para terminar mostrar algunas aplicaciones es un problema en Córdoba de los toldos bueno que en toda España se utilizan en verano allí por ejemplo el cálculo campaña de medición y también cálculo nos mostró que en contra de la intuición a lo mejor es mucho mejor utilizar toldos negros que paren realmente la radiación incidente aunque luego sean más calientes es solo con el cálculo que se puede ver si lo que se gana es peor o mejor que lo que se pierde otra aplicación son espejos puestos sobre patios de luz para atraer más sol en las ciudades densas en particular Bayona en el País Vasco francés es muy densa pero es el País Vasco o sea que hay mucha nube entonces la gente pensaba que esto de los espejos no iba a ser de gran ayuda porque pocas veces vemos el sol y eso con un cálculo súper limpio hecho con esta radiosidad donde podemos poner mucho más reflexiones que lo que se hace en general demostramos que sí que se ganaba que valería la pena hacerlo incluso en estos climas más húmedos y que la ganancia no era lo mismo de buena como en Barcelona o en el Mediterráneo pero seguía siendo importante esto es un caso en Córdoba otra vez allí sin entrar en detalles pero es solamente manejando bien estas proyecciones con sus calidades de respeto de la superficie en particular comparamos un suelo liso y un suelo irregular el suelo irregular mantiene mucho más calor entonces allí podemos decir al alcalde de Córdoba cuánto ganaría si reemplazara el mismo suelo pero lo alisara ganaría tres grados durante el día y todavía un grado y medio durante la noche en la temperatura media radiante o sea la que siente la gente entonces allí lo interesante es que lo importante es que nada es intuitivo en la ciudad ¿saben? unos les dicen hay que poner más árboles o hay que poner eso más blanco o más oscuro pero si no sabemos cuantificar no sabemos quién tiene razón allí por lo menos empezamos a tener herramientas que dicen en este caso estás equivocado esto parecía más bonito más simpático pero era mejor hacerlo liso y obviamente en otra ciudad con otro clima vamos a tener resultados diferentes esto pasó muy rápido pero es solo para mostrar problemas de acústica porque con el método de trazado de rayos que tenemos podemos también utilizarlo para la parte acústica aquí un ejemplo de acústica de interior porque es una tesis que solo empieza es lo típico en la sala si hay demasiada reverberación pongo un montón de absorbente en el techo porque es el espacio disponible y no mejora mucho la inteligibilidad de la palabra y en cambio como lo saben los acústicos buenos pero son muy pocos si la pongo en corona es mucho más eficiente entonces aquí con el trazado de rayos creamos nueva representación que nos permiten hacer aparecer la mejor solución y por lo tanto realmente guiar hacia el diseño es decir en esta forma de sala si tengo no sé 200 metros cuadrados de absorbente donde los pongo no es nada intuitivo se lo digo lo hemos hecho sobre una geometría mucho más complicada que eso y ahora lo empezamos a hacer a escala de la ciudad pero ahí la idea no es poner absorbente sino por ejemplo corregir por ejemplo la ausencia de edificio que permite al sonido transmitirse de una calle a otra etcétera entonces eso es un trabajo en curso después en enero fuimos a atrapar el COVID y también atrapar los 5000 metros de altitud en Ecuador para tener modelos de cielos de altitud las ciudades de altitud son particularmente interesantes para otro tema que están tratando aquí que es el ultravioleta y la distribución de ultravioleta en el cielo la distribución angular eso es un se llama un solmáforo es un invento chileno pero que está allí en Quito que se pone rojo cuando hay que cuidarse del exceso de sol y de ultravioleta para advertir la gente porque aunque cueste cuantificar limpiamente eso pero está claro que en estos climas se han incrementado mucho los cánceres de la piel entonces hay un problema de salud pública allí que necesitaría todo un tipo de trabajo para integrar al proyecto de arquitectura la posibilidad de bloquear mejor estos ultravioleta y que no llegaran al nivel de donde está la gente entonces otros problemas allí estoy terminando pero esos son dos arquitectos franceses muy conocidos que han tenido todos los premios ellos rehabilitan edificios pero de forma fuerte y añaden cosas que no solo dan más espacio o mejoran las condiciones de vida pero que obviamente si se aplican a muchos edificios de una ciudad imaginen eso en Burgos en todos los edificios existentes va a modificar también toda la física de la ciudad incluso la parte acústica por ejemplo el sonido se va a reflejar en estas nuevas superficies y es ahí el tipo de reto que nos interesaría prever en el futuro o sea una reforma global de todo un barrio o de toda una ciudad cómo hacerlo y cómo verificar que mejorando algo no estemos empeorando otra cosa que no habíamos pensado eso es el tipo de problema más ambicioso aún pero es un problema que nos piden son los modelos de la IPCC o sea del cambio climático son modelos que estudian el cambio del clima en todo el planeta y con una escala que se mejora cada vez pero que jamás podrá incluir las ciudades mismas y sin embargo estas ciudades modifican su clima de forma cada vez más fuerte y lo que necesitaría esta gente es que nosotros estudiáramos como una ciudad si por ejemplo Burgos y Valladolid se comportan del mismo modo frente al viento y frente al sol y finalmente sacar unos valores sencillos que ellos pudieran utilizar como parámetros en sus modelos globales para que aparezcan en el cálculo pero no en la geometría del planeta completo entonces allí yo pienso que de allí va a salir mucho trabajo para la física urbana en el futuro próximo y para terminar sobre algo que resuma un poco todo la idea ahora muy de moda del gemelo digital eso es Manhattan uno de los barrios densos donde empezó todo lo de las torres altas esto es lo que podemos encontrar sobre Google un modelo que parece muy detallado en realidad de pura mentira pura textura lo quitamos y no hay nada utilizable detrás pero y eso es nuevo ahora un departamento de la ciudad puso un modelo mucho más sencillo pero mucho más limpio que este si lo podemos utilizar es un modelo enorme son 3 millones de triángulos teníamos 20 millones en el modelo de Compiègne pero también nuestra destreza ha mejorado y nuestros ordenadores así que nos atrevamos a utilizar este modelo aquí es solo una ilustración para mostrar un poco a qué vamos eso es la Lever House la primera torre de cristal y tiene una terraza baja donde imaginamos que vamos a poner un panel fotovoltaico motorizado entonces de este sitio he aquí la cantidad de cielo que se ve pero eso para un momento dado de un día dado hemos hecho todo el cálculo de todas las reflexiones que van aquí y eso no va a permitir prever la información de eso ven que estamos en una ciudad de espejos aquí hacía falta poner la reflexión especular desde luego entonces el panel típicamente orientado hacia el sur aparece el suelo todo eso se ve diferentemente con el sol frente es la idea y allí podemos calcular exactamente prever la cantidad de potencial recibido con todo el juego de espejo dentro de la ciudad pero una hora después el sol se ha escondido detrás de un edificio y allí vemos que cae la producción fotovoltaica como era de esperar excepto que nosotros sabemos que en este mismo momento en realidad hay que girar el panel hacia el norte porque allí detrás hay una reflexión muy fuerte sobre una otra parte otra torre y esta nos permite volver a subir la producción es decir que este panel se mueve de una forma que parece mágica va a buscar cuando no ve el sol va a buscar su reflejo pero todo eso ahora lo podemos calcular ahora todo eso aquí está hecho con radianza son cálculos demasiado largos pero con lo que les he mostrado antes podemos perfectamente hacer eso de forma muy rápida y lo que nos ayudó a hacer eso es la perdón en otro sentido fue el hábito de utilizar las buenas proyecciones esta por ejemplo que nos muestra toda la escena y es allí donde hemos visto que el sol se iba a esconder allí en un reflejo sobre la torre en la dirección norte bueno eso ahora solo va a continuar muchas gracias por su atención gracias no sé si he sido un poco largo muchas gracias por esta conferencia tan interesante y yo no sé si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta sobre lo que hemos escuchado porque la verdad es que ha habido cosas muy muy interesantes gracias a mí se me ocurre una si no es inconveniente entonces ¿quiénes son los que hacían buenas ciudades esas que eran las tres S6 Sustainable no me acuerdo la tercera ¿quiénes eran los que verdaderamente hacían esas ciudades sostenibles? pues claramente hasta la revolución industrial por así decirlo todo el mundo porque era obligatorio si no no funcionaban esto fue la revolución industrial que nos dio una libertad excesiva y además unos nuevos problemas que resolvimos como pudimos y cuando las ciudades se permitieron por ejemplo consumir bueno esta ciudad por ejemplo consume de una forma abominable y no es la peor es la menos peor de todas las americanas porque al ser más vieja todavía los espacios son más pequeños hay más inercia mucho peor tenemos las ciudades como Singapur o Houston etc entonces las ciudades es que es un momento muy por eso yo creo que es importante hablarlo un poco con todo el mundo con el público en general porque es algo paradójico pero nunca las ciudades nos han parecido tan seguras como ahora y de hecho lo son o sea cuando se oye hablar de un gran incendio que devasta una ciudad incluso hay terremotos que matan poca gente porque las ciudades están a veces bien construidas hubo uno en Concepción que si hubiera sido en México habría hecho muchos muertos pero en Concepción saben hacer arquitectura antisísmica y casi no hubo muertos entonces nos da una impresión de gran seguridad pero esta seguridad viene de la malla global viene de que cuando hay un problema todas las otras ciudades pueden ayudar si ahora bloqueamos una ciudad como pasa en Shanghái o que tenemos un problema que toca a todo el mundo junto como pasó con la COVID nos damos cuenta de que en realidad es una ilusión esta seguridad quiero decir imaginemos por ejemplo que renunciemos por la fuerza a la energía fósil entonces volvemos a lo que teníamos en la Edad Media hasta la revolución industrial ninguna ciudad en el mundo jamás había superado el millón de habitantes eso era Roma era Xi'an en China poca ciudad en la historia todas las ciudades actuales que tienen más de un millón de habitantes no pueden vivir sin las nuevas tecnologías y estas tecnologías dependen de cosas que en realidad no controlamos entonces el problema de la ciudad que dejó de ser safe, sustainable smart es un problema reciente incluso lo de la ciudad atractiva es un problema ahora quiero decir antes uno iba a la ciudad porque se aburrían los pueblos y se aburrían las ciudades pequeñas y van las grandes ahora como todo el mundo tiene internet y todo eso son cuestiones que son para todos los ciudadanos de alguna forma bueno y a mí ya lo que me ha maravillado ha sido el último ejemplo con las estimaciones más expertos nosotros estamos resolviendo el baño sencillito sencillito y ya nos estás enseñando la resolución de cómo ir a captar el sol en Manhattan era para mostrar que lo podemos hacer que esto ahora es que hace 10 años no lo sabíamos hacer ninguno simplemente resolver la cantidad de ecuaciones que se plantean es en un método de radios imposible pero bueno que al final lo pones muy sencillo está claro nos acabamos de cargar la convención con condición y variación está todo hecho lo demás bueno condiciones de contorno para hacer una correlación experimental que eso lo hace cualquiera pues nada señores me acaba de hundir la filmatura del permiso del calor no para nada la verdad es que a mí me ha gustado sobre todo cómo simplificas el problema como al final la cosa queda bastante más porque me parece muy importante porque es un problema de todos no es un problema de especialistas todos vivimos en la ciudad todos deberíamos poder opinar pero solo podemos opinar si entendemos un poco lo que es factible entonces con toda esta gente que les vende la moto hoy en día porque eso no para con el greenwashing eso pintarlo todo de verde con el smart city prometer que con el teléfono móvil van a arreglar toda su vida es el momento de hacer un gran esfuerzo para decir que la ciudad se hace primero con ladrillos con piedras con gente y que esta ciudad física es el marco donde vivimos si esta ciudad si en verano hay una ola de calor insoportable y que muere gente eso no se resuelve con un teléfono móvil y tampoco se resuelve en un día hace falta empezar a trabajar seriamente en eso e incluso hacer algunos sacrificios del presente en pro del porvenir porque claro es que la decisión que se ha tomado en Burgos de trasladar la estación fuera de la ciudad es que es un ejemplo disculpe es el que he verificado hoy pero es un ejemplo perfecto de una decisión mucho más importante de lo que parece porque si luego se dan cuenta que no era una buena idea que quieren volver atrás va a ser muy complicado entonces eso eso es lo que debemos pensar entre todos creo bueno ¿alguna cuestión más? nosotros podemos seguir disfrutando de la compañía de Benoit porque la verdad es que es un gusto hablar con él y el conocimiento que tiene y lo que esperamos es que la colaboración que estamos empezando a iniciar ahora mismo pues que se se consolide se mantenga y que disfrutemos de tu presencia en la ciudad durante mucho tiempo y muchas veces pues nada muchas gracias por la conferencia y nada pues nos veremos en futuras ocasiones gracias a todos gracias a todos los asistentes por venir por acompañarnos en este día y estáis invitados a futuras a futuras conferencias dentro de nuestro grupo de investigación que esperamos que todas las cosas que hacemos pues resulten interesantes pues nada muchas gracias 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 gracias